Jorge Salinas discutió con Elizabeth. No, es mentira, estamos muy bien. Después que estuvieron comiendo, a los 10 minutos, ella se levantó y se fue. Con la gente chismosa nunca ha tenido buena relación. Entérate que agarraron a Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez en el restaurante Colmillo, en un Dimes y Diretes. Aquí tienes un abreboca de lo que va a venir en minutos Jorge Salinas discutió con Elizabeth. Te vamos a contar cómo termina esta situación, ella desencajada con mirada perdida, de muy mal humor, él dando instrucciones y señalándola, pero ella está mirando para otro lado. Desde hace unos meses la relación de Jorge Salinas y Elizabeth Álvarez se ha visto inmersa en especulaciones de una crisis matrimonial, debido a las fotografías donde el actor parece estar besando en la boca a la que fuera su nutrióloga. Ahora, chisme no like, compartieron un video en donde se les ve discutiendo en un restaurante. Recordemos que en su momento el galán negó que le había sido infiel a su esposa y aseguró que las fotos fueron tomadas desde un mal ángulo, y que solo se había despedido con un beso en la mejilla. Meses después, y de que Elizabeth Álvarez asegurara en varias oportunidades que no se divorciaría de Jorge Salinas, chisme no like, publicó el video del encuentro que tuvo el actor con la nutrióloga y parece ser que sí la besó en la boca. De acuerdo con Seriani, los dos intérpretes se habrían mostrado sumamente indiferentes en una reciente salida, además de que hasta habrían reñido en frente de otras personas. Ambos se encontraban en un restaurante y se puede apreciar la incomodidad de la actriz al hablar con su esposo. El conductor, Javier Seriani, aseguró que empezaron una discusión y poco después Elizabeth Álvarez se levantó de la mesa y se fue, dejando a Jorge Salinas con medio plato. Sin embargo, nunca enseñaron esa parte del video cuando la actriz se va. Cabe preguntar, si ustedes se le presenta esta situación ¿harían lo mismo? Después se puede ver al actor recorriendo el centro comercial donde estaba el restaurante, de arriba a abajo como buscando a alguien. También, supuestamente a su esposa, quien se habría ido a su hogar primero y sin avisarle. Debido a este video, se especula que dentro de poco la pareja anunciará su separación, que parece ser inminente, tras la publicación del video donde se comprueba la supuesta infidelidad de Jorge Salinas. Esto ha salido a la luz porque se rumora que Elizabeth Álvarez ya no soporta a su esposo. Hay que recordar que Álvarez y Salinas se casaron en el año 2011 y desde entonces, se habían mantenido unidos sin tantas complicaciones. Pero en los últimos tiempos han estado en varias polémicas que podrían estar afectando a su relación. De acuerdo con medios que han cubierto este tema, todo el pleito que se ha venido dando se dio debido a que la revista TV Notas publicó fotografías de Jorge Salinas en la que se encontraría besando a su nutrióloga Anna Paula Guerrero. Se espera que a pesar de esto, tanto Jorge como Elizabeth puedan conversar sus diferencias más tranquilamente y que después de todo este acontecimiento lleguen a un acuerdo, para que vuelvan a convivir mucho mejor y que sobre todo intenten recuperar el gran amor que un día los unió. ¿Ustedes creen que Elizabeth Álvarez y Jorge Salinas se van a divorciar? Después de todos estos acontecimientos, queda en duda cómo evolucionará su situación en el futuro. Recuerda, que este es el Muro de la Fama. Suscríbete y dale like a este video, y no te olvides de visitar nuestros otros videos, para mantenerte siempre informado de lo que ocurre en el mundo del espectáculo y nos vemos en la próxima ocasión.